You know what time it is, homie It's the remix, the Spanish version Tú sabes, de la Jeezy, homie Nengo flow, como, dale Parece tiene muerto el corazón Tú lo que eres una zorra Siempre esperando lo peor Sé que mi amor ya no te importa Pasa mal decir el día que esté con otra mujer Tú volverás aquí, de rodillas ante a mí Con un drama, pero yo no estoy pa' ti Sé que estás molesto y que empezó, te deseo lo mejor Aunque sé que le toca a nadie lo peor Dale, pa'l carajo el amor, yo no creo en eso Oh, frío, como si estuviera preso Para ser esclavo cuando puedo ser mi propio dueño Hacerme daño y burlar de ese daño empeño Tú te creías, tú no te creías Tú sabías que me tenías envuelto Y yo, ciego, moribundo, vagabundo, muerto Así es la vida, por un camino mil tropiezos Te fuiste por el espejo sin tener reflejo Alma negra, es que tú no tienes vergüenza Por eso me salí de ti totalmente ileso Gracias a ti, chula, que yo soy un hombre nuevo Ahora me extraña y dice que quiere volver conmigo Se me va a joder la vida así detrás de su culo Siempre llorabas en mi hombro, de nada me asombro Lo mejor de ser real es que la identidad no escondo Yo supongo que ahora quieren ponerme como el malo Yo te compraba la sonrisa solo con un par de regalos El amor y el interés, que cojones Amor de mentira, amor de condones Amor de condones, ahora sigue tranquila en tu viaje por tu camino Que me vaya bien o mal, eso lo decide el destino Si quieres somos amigos, ma, pero de lejos Acuérdate mujer, que yo no nací pa' pendejo Fui a G for life, baby Sigue tu camino, que yo voy a seguir en mí Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decí Adiós, decí, adiós Oye, chequeamos, mami Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decí Adiós, decí, adiós Ahora mi tiempo yo decirte adiós, decí Adiós, decí, adiós Ahora mi tiempo yo decirte adiós Fuiste tú la que perdiste Decí, adiós, decí, adiós Real G for life, de la Yeezy Oye, de la Yeezy, baby Jango Flow, jajaja Real G for life, masacre musical Full records, Real G for life es lo que hay De la Ghetto, ba DJ Blas Esto es remix, millones de records Mi movimiento, homie Ya tú sabes A romper la internet con esta Michael Memi Blas All day, homie A tu sala, gente de Nueva York Watch it the hype, like me Queens, BX Ya tú sabes, daddy No puede, no puede competir Los reyes de los rinx Sé que estás molesto y que empezó Aunque sé que de pocas de a ti lo peor No puede, no puede competir Oye, di laquele Gracias.